¡Carmita, muy buenas! Hola, mi Antonio, muy buenos días. Aquí estamos ya queriéndonos preparar una sopita de pollito. No sabía qué hacer de almuerzo, así que me encontré en parte de menudencia. Miren, unos pedacitos, unos pedacitos de aquí y de acá, y ajusté para un almuercito. Miren, mis amores. Miren, para que no se compliquen la vida, mis amores. Vamos a colocar nuestro pollito, que la olla ya está hierve y hierve. Miren, patitas, chunguito, higadilla, unos trocitos de pechuga. Así que va a salir una sopita riquísima. Espectacular, espectacular. Riquísima, riquísima. Vamos a agregarle un poquito de sal. Sal al gusto, como siempre. Vamos a ponerle tantito ajo, un poquito de ajo. Para este de aquí no le vamos a hacer refrito. Esto hay que hacerlo rápido, rápido, porque ya queremos almorzar. Y no nos vamos a complicar la vida tanto, tanto. ¡Qué belleza! Miren, tengo cebolla blanca. Le vamos a poner cebolla blanca. Tengo una ramita de perejil, también por aquí. Tengo apio, un pimiento verde y una cebolla colorada. Completita va a estar esta sopita, completita. Y diga usted, cocinando en leña y en olla de barro, que es lo mejor, carmita. Sí, porque ya nos decían, ya pues queremos verlas cocinando en olla de barro y en leñita. Nos decían por ahí. Vamos a ponerle esta vez cúrcuma, mis amores. Si han cocinado con cúrcuma, es muy buena, muy saludable. Y le va a quedar un color muy bonito. Muy bien. Aquí vamos a dejar que se mezclen aquí, que se cocine el pollito. Todo para ponerle los siguientes ingredientes, mis amores. Miren. ¿Cómo regresamos, carmita? Regresamos, mis amores. Muy bien. Muy atentos. Regresamos, digo carmita. Muy bien. Vamos a ver qué tal nos va quedando este pollito. Miren, ya está cocinadito. Ahora sí vamos a sacar lo que le hemos colocado. La cebollita, todo lo que le hemos puesto. Miren. A sacarle todo. Ay, mi madre. Eso sí está que quema y que quema. Qué belleza. Y le vamos a colocar lo que es, bueno, yo le voy a poner un poquito de yuquita, un poquito de plátano. Este como, no me acuerdo cómo se llama este de aquí, siempre se me va el nombre, como tipo zapallito, no sé qué. No me acuerdo. Zapallín. Zapallín. Zapallín, le dice Anthony. Es un larguito verde. Ya, le vamos a poner. Vamos despacito, despacito porque esto está que quema. Vamos a colocarle. Ahí le vamos a poner todo. Y le vamos a poner también unos granitos, pero poquito de arroz nomás, porque a Anthony le gusta la sopita siempre con arroz. A mi papá también le gusta con arroz, la sopita, entonces. Escuchando en el campo, con amor las cosas salen más ricas que a mí. Así es mi querido Anthony. Cuando uno se prepare, sale rico, pero con amor. Pero siento que está quemando bastante la candela hoy día. Y eso es que tengo larga la cuchara. Miren, aquí vamos a dejar que se cocine ya nuestro que es la yuquita, el platanito. Qué rico eso, Carmita, que se ve. Miren, y vamos a regresar ya para el último, ponerle perejil y comer. Súper fácil, rápida para hacer los hogares, mis amigos. Esta sopita, qué belleza. Qué belleza de sopa nutritiva, más que todo. Súper sana, diga Carmita, usted, ¿no? Sí, sí, es facilito. No, sino usted, si usted no sabe qué hacer, encuentre todo lo que tiene un poquito y prepare rapidito. Y ya, muy bien. Y ya está. Regresamos, mis amores. Los damos muchísimo, gracias. Mira, mis amigos. Esto está rico como tú. Muy bien, mis amigos. Como si llegamos a la parte que más me gusta, Carmita, ¿qué pasó? Miren, miren, mis amores. Esto ya está cocinadito, esto ya está solamente para servirse. Eso sería una sopita, ¿no? Claro, una sopita, sopita. Yo ya le estoy en la noche. Sí, sopita, sopita, con todo lo que tengas en la refri. Pero sopita de pollo con todo lo que tengas en la refri. Vamos a ponerle un poquito de perejil. Qué belleza. Y como sabes, yo le voy a poner un poquito más de comino para apiarlo, ¿ya? Miren, mis amigos. En este frío que está haciendo. Qué delicia de sopa, una la come a soro, vos estás tomando. Así que, mis amores, vamos a servir porque yo ya, 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 ya quiero, ya quiero. Qué rico, qué rico, qué rico, bueno, a mí sí me gusta. Ay, se me es agüita la boca, carita. Miren, miren, miren. Qué belleza. Un buen con harto patitas, colágenito, colágeno. Qué rico, patitas, guaynitos, muquitas, changuitas, de todo tienes la ollita, qué belleza. Tienes por ahí un choclito, le puedes poner también un choclito. Yo no tuve, por eso no le puse. Ay, amigos, qué belleza. Ahora sí, mi Anthony, ¿pruebo o prueba? Yo, no, 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 denme ese gusto a mí. Ahí voy, qué belleza. Vengase, vengase. Muy bien, mis amigos, vamos a ver qué tal quedó. Ay, qué delicia. Yo tenía ganas de una sopita así, así que me la preparé. No me esperé, no me esperé más y me la preparé. Con este frío, mis amigos, una sopita de estas. Cómo calienta el cuerpito a uno. Y esas patitas, a mí me encanta pasar chupando. Miren esas patitas, mis amigos, para chuparse los huesitos. Qué rico, mis amigos, qué belleza. Una chupo, aquí me tengo una chupita. A la estilo de carmita mocha, al estilo de carmita mocha. Qué buena sopa, carmita, de este rico plátano aquí. Prepara la tuya, te invito a hacerla. No somos tés, pero hacemos lo que más nos gusta cocinar. En leña y hojita de barro. Ay, Dios bendito. Gracias, mi señor, por un día más de vida y por comer un poquito más de comida. Gracias también a las benditas manos que prepararon esa sopa. Esto fue cocinado en el campo y con amor. Ya saben, mis amigos, cómo se hizo esta sopa. Prepara recomendadísima. Y dale un like y comparte nuestros contenidos. Porque no nos han compartido. Saludos, amigos, mis amigos. Adiós. Gracias, gracias, gracias. Los amo.